Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre la mnemotecnia visual, concretamente sobre los mnemotecnogramas. Y quiero hacerlo porque algunas personas me han preguntado sobre el tema y querían que profundizáramos un poquito más. Entonces, creo que es interesante porque un problema que tenemos en medicina y en otras profesiones, pero sobre todo en medicina, que el volumen de material a memorizar y a recordar es muy extenso y el tema de acordarse de las cosas nos acompaña durante nuestra carrera profesional. Quizá al principio, cuando empiezas en primero, segundo, tercero de medicina, es un problema más agudo o más acuciante, pero después esto sigue. Entonces, bueno, la mnemotecnia es importante, es un tema interesante, cada uno utiliza sus métodos con el paso de los años que le son más o menos efectivos. Y, por supuesto, lo importante es siempre, como explicaba en el artículo sobre cómo estudiar, lo importante es siempre establecer las relaciones lógicas, el preguntarse por el significado de las palabras, entenderlo realmente y luego entender las conexiones lógicas, preguntarse por el porqué de las afirmaciones que se hacen. Ahora bien, por mucho que hagamos esto, siempre hay partes del material que son más o menos arbitrarios o totalmente arbitrarios, como nombres de fármacos, de partes anatómicas, o de rutas fisiológicas o bioquímicas, con nombres de enfermedades, con las listas de síntomas, signos, que son a veces un poquito que desbordan. ¿Cómo podemos esto abordarlo? Bueno, aquí en el artículo que tengo en el blog de cómo memorizar de forma efectiva, hablo de neumotecnia verbal y de neumotecnia visual. La verbal es la que más se suele utilizar, pero la visual es interesante concretamente en los neumotecnogramas y algunas personas me han preguntado sobre el tema. En realidad es utilizar imágenes visuales para ayudar a fijar los conceptos en la memoria. Pero aquí un poco el defecto que veo yo es que hay personas que intentan hacer dibujos o pequeños esquemas visuales muy elaborados, muy bonitos, muy coloreados y eso está muy bien pero a veces es una pérdida de tiempo innecesaria. Y entonces el que no tiene mucha habilidad artística se puede sentir frustrado o frustrada. Entonces, aquí lo que haría yo es no complicarme mucho la vida, no complicarme la cabeza con esto. Por ejemplo, tengo en el blog y en el canal de youtube, tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo en el blog el ejemplo este de cómo memorizar los pares craneales, también el canal de youtube. Entonces aquí utilizo en la parte esta de aquí la neumotecnia visual, en esta parte de aquí utilizo la neumotecnia verbal y la combino con la neumotecnia visual. Entonces lo recomendaba este dibujo irlo haciendo, una, una nariz olfatorio, dos, óptico, hay dos ojos, tres... bueno, ir siguiendo así hasta el final y esto sería un ejemplo de neumotecnograma. Hay bastantes componentes, los doce pares craneales, pero se pueden memorizar fácilmente así. Más de doce componentes, doce ya me parece demasiado, pero bueno, en este caso resulta. No hace falta hacerlo de colorines, no hay que complicarse la vida. Por ejemplo, aquí tengo este que está hecho en blanco y negro. Simplemente es un apoyo, una muleta que te sirve para recordar y entonces si lo vas haciendo y repitiéndolo de memoria para hacer un recuerdo activo que es más eficaz y después lo vas haciendo en forma de distribución espaciada, o sea, al principio lo repasas al día siguiente, luego al cabo de tres días, luego al cabo de cinco días, luego al cabo de dos semanas, esto aproximadamente se fija mucho en la memoria. Esto sería un ejemplo de neumotecnograma muy simple. Otro ejemplo que tenemos por aquí es este de cómo memorizar los trastornos del equilibrio ácido-base. Al principio hago aquí una especie de neumotecnia verbal en la primera imagen, pero en la segunda, esta, que hay imágenes parecidas a estas por internet de estudiantes o no sé dónde las has sacado, pues esto sería un ejemplo de neumotecnograma. Alcalosis, dibujas este columpio aquí con las palabras, aquí como una bota que levanta y así sabes que el pH va hacia arriba, sabes que cuando hay alcalosis aumenta el pH, acidosis de desciende y sabes que desciende el pH. Es una forma simple de utilizar la neumotecnia visual, sería un neumotecnograma. Esto es otro ejemplo. Después en el video y en el blog utilizo estas tablas y estos esquemas, pero que son más de tipo lógico, que también está muy bien y sería muchas veces lo primero que hay que hacer. Aquí en el blog también tengo un artículo sobre memorizar la clínica de la enfermedad de Addison y tengo un tipo de neumotecnograma que a mí me gusta mucho que es súper simple. Es decir, a nivel comercial si quisieras vender neumotecnogramas queda bastante feo, digamos, pero yo creo que es el más efectivo. ¿Por qué? Porque cualquiera lo puede hacer, lo puede reproducir, o sea, no es nada artístico, no hace falta que tengas ninguna capacidad artística especial. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, la enfermedad de Addison, la clínica. Primero habría que saber un poco la lógica que hay detrás de esto, pero esto te puede ayudar a memorizar. Por ejemplo, el palo o este, el bastón, pues significa que hay una astenia, una debilidad. El dibujo está más bien delgado, el paciente o el personaje y en la parte inferior está esta especie de báscula de color azul con una especie de flecha o de lanza o como tú lo quieras representar hacia abajo, que significa que disminuye de peso. Un poquito más a la derecha está, en color azul, un glucómetro que se ha caído al suelo y hay una especie de flechitas ahí como si se hubiera roto y una flecha hacia abajo, que quiere decir que hay hipoglucemias. Después tiene colgando en el brazo izquierdo este esficumanómetro que es de color rojo con una flecha hacia abajo, que significa que disminuye la tensión. De la boca salen una especie de rayas de color amarillo, que significa náuseas, o vómitos. La especie este de hueso que hay ahí en la oreja por calcificaciones auriculares. La boca, que está más oscurecida, significa que hay una hiperpigmentación alrededor de la boca, en la piel alrededor de la boca. Luego aquí en el pecho también hay una hiperpigmentación. Después, debajo de la axila derecha hay como una especie de líneas que significa que hay una pérdida de vello. También debajo de lo que serían los genitales. Y después hay esta manchita ahí negra en la parte inferior del abdomen, que sería una cicatriz y que nos simboliza que hay una hiperpigmentación o de las cicatrices de las heridas. Después hay estos puntitos ahí de color amarillo en el abdomen que significaría que hay un dolor abdominal. Claro, esto yo lo sé porque soy el que lo ha hecho. Entonces, cada uno puede hacer dibujos de este tipo, muy simples, muy sencillos, que no hace falta ser un artista y que pueden ser muy efectivos. El que sean muy simples, la ventaja que tiene es que los puedes reproducir de memoria cada cierto tiempo con mucha facilidad y te ayuda mucho a fijar los elementos claves en la memoria. O sea, no has de llenar de elementos o de datos un dibujo de estos, has de poner unos cuantos, como aquí, que te sirvan de apoyo o de andamiaje para construir una memoria natural y que te sirvan de apoyo también a las conexiones lógicas. Es una especie de ida y venida de una cosa a otra. Aquí en el blog tengo otro mnemotecnograma que nos sirve para memorizar la clínica del síndrome Cushing y también es el tipo de mnemotecnograma que me gusta a mí. Incluso, aunque está en colorines, se puede hacer en blanco y negro si lo vas repitiendo de memoria. Recuerda que es muy importante para la memorización el recuerdo activo más que la relectura una y otra vez de las cosas. El recuerdo activo tanto si aprendes con lógica, que sería lo primero, como si aprendes utilizando este tipo de imágenes visuales. Entonces, aquí este dibujo, por ejemplo, es también arbitrario. Lo he dibujado así con estos dos circulitos, que significaría la obesidad y la cara luna llena. Tienes esta bota que hay en la parte inferior de color amarillo con unos puntitos blancos, como si fueran poros, que significan que tiene una osteoporosis. En la parte inferior del abdomen hay esta especie de rayas que significan estrías rojovinosas. Y luego esta cruz roja que tacha quiere decir trastornos menstruales en el caso de que sea una mujer. Arriba el brazo, en la mano derecha, hay una especie de bastón que indica la debilidad muscular. Un aparatito también a la derecha que sería un glucómetro y que nos indica que puede haber una intolerancia a la glucosa, una hiperglucemia. A la derecha he puesto el esticomanómetro, perdón, a la izquierda he puesto, en el brazo izquierdo he puesto un esticomanómetro hacia arriba, que significaría que pueden tener hipertensión arterial. Los puntitos en la cara de color rojo, pues acné. Estas flechas hacia arriba, estos rayos hacia arriba, pues que puede haber trastornos mentales. O sea, es algo totalmente arbitrario para recordar. Después, en el pecho, esta especie de pelos, o en la parte de la barbilla, pues significaría que hay un idiosutismo. En la mancha, esta roja, a nuestra derecha, que sería la izquierda del dibujo, significa que puede haber hematomas con más facilidad. Y esta pequeña raya, como si fuera una cicatriz, en la parte derecha, pues significaría que la piel... Hay debilidad en la piel, que la piel es más fina y que puede sufrir hematomas, como hemos representado antes, o cicatrices o estrías, como también hemos representado antes. En fin, es simplemente una representación muy sencilla, muy fácil, que la puede hacer cualquiera, que no hace falta tener capacidades artísticas. Y esto, lo importante que tiene, la importancia de esto es que luego la puedes dibujar muy rápido para ayudarte a la memorización. Lo puedes repetir el dibujo diciendo en voz alta o incluso por escrito al lado del dibujo cada una de las características y luego, por supuesto, viendo la lógica de cada cosa. Si el tema te ha parecido interesante y quieres que haga más vídeos sobre mnemotecnogramas, sobre temas concretos o enfermedades concretas o algún tema que te parezca útil, puedo hacer dibujos estos simples explicándolos y que quizá puedan ser útiles para mucha gente. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle a me gusta, suscribirte y compartirlo en redes sociales. Muchas gracias. Gracias.